A la Cruz Verde Marcos Montero fue trasladado un hombre que había sido atacado a balazos en calles de la colonia La Alomita, en el municipio de Tlaquepaque. El hombre mencionó que un par de sujetos le intentaron robar su motocicleta, motivo por el cual recibió un disparo. Mira, nos reportan lo que es un herido por proyectil de arma de fuego. Al llegar al lugar, efectivamente nos encontramos con un masculino de 40 años de edad, el cual al parecer le intentaron robar su motocicleta, el mismo se resiste y le ocasionan lo que es la herida por proyectil de arma de fuego en lo que es el muslo, en la parte media de la extremidad inferior del lado derecho. De este hecho tomaron conocimiento agentes de la Fiscalía para iniciar con las investigaciones. Minutos después, a este mismo puesto de socorro se arribó un hombre que presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca. El hombre había sido agredido en la colonia San Martín de las Flores. Iba camino a su casa cuando un grupo de sujetos lo apuñalaron en repetidas ocasiones. Minutos después, el hombre sería trasladado al hospital civil por su grave estado de salud. Al llegar al lugar nos encontramos con un masculino de 32 años de edad, el cual presenta lo que son cuatro heridas por lo que es la arma blanca, en lo que es la parte de tórax, en abdomen, en la parte de espalda y en lo que es, al parecer quiso defenderse en su mano y abren todo lo que es la parte de su mano. El mismo se encuentra grave, ya que tiene lo que es perforación de vísceras y lo que es perforación de pulmón, el cual se encuentra en este momento ponchado. Nos llegó un reporte de una persona que había sido atropellada en su motocicleta, que tenía una amputación de una extremidad. Cuando llegamos encontramos a la persona con un charco hemático muy importante, con una hemorragia severa, que presentaba una amputación grave de la extremidad inferior izquierda. Se debata entre la vida y la muerte un hombre de aproximadamente 37 años de edad, luego de que fue atropellado cuando circulaba en su motocicleta, en el cruce de Aurelia Guevara y Soledad, en la colonia Insurgentes de Guadalajara. El motociclista resultó con una fuerte lesión en su pierna y fue trasladado por paramédicos del SAMU al hospital civil. Del vehículo que lo atropelló no se tienen características, ahora el hombre lamentablemente podría perder su pierna. El sistema de atención médica de urgencia realizó el traslado en helicóptero de tres jóvenes que habían sufrido un accidente tras volcar su camioneta en el municipio de Tomatlán. Los heridos son tres jóvenes de entre 17 y 18 años de edad, presentan múltiples lesiones. Luego de aterrizar serían trasladados vía terrestre al hospital Valentín Gómez Farías en el municipio de Zapopan. Uno de ellos se encuentra grave de salud. Este traslado aterrizó cerca de las 11 de la noche en el helipuerto de la policía de Zapopan. El accidente ocurrió en el kilómetro 146 de la carretera 200 que va de Mascota a Puerto Vallarta. Los pacientes presentan politraumatismo, actualmente están en estado regular. Uno de ellos viene un poco más delicado, con probable trauma de tórax, trauma de cráneo y policorrupción. Reporto para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.